No mate a esas, Caño, devuélvenosla. Dime algo, dime algo, Antonio. Llaman Canor. Pero es que se puede o no? Mira, 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 lo pisa, lo pisa. ¡Nicanor! Danos las palomas que te dan heridas, no las mates. Lo ha pisado, lo he visto. ¡Te hemos grabado! ¡Qué poca empatía, cuánto maltrato! ¿Es legal matar así a un animal? Dile que le hemos grabado. No sé cómo no le da vergüenza. Estamos viendo cómo las mata una a una. Así se va a conocer a la persona más alta dentro de la Federación Madrileña de Carta. ¡Está persiguiendo otra! El dueño del campo de Villarejo. ¿Eso es el campo? Sí, ahí eso es el campo. ¡Las está pisando! ¡No las pises! ¡Ten un poco de empatía! Ya sé que si te crían un pueblo no puedes desarrollarla, pero un poco de empatía. ¿Cómo las pisa el hijo de... ¡Joder! ¡Asesino! ¡Eres un asesino! ¡Ojalá te lo hagan en tu cabeza! A ver que te pisa en la cabeza alguien. ¡Ay! ¡Yo la pido! ¡Yo la pido! Señores, que saben que esto es ilegal. Dejen ya la masacre y denos a las supervivientes. Encima no las mate ahí, que es el hijo. ¡Eso se llama con predicación y alevosía! ¡Pero por favor, qué vergüenza! ¡Gracias!